¡Abranle paso a nuestro amigo! El más chingón El más chingón El más chingón Música para TV Música para TV Órale, 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 órale Ya, 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 ya te corriste No manches, wey Rrrr, machingón Rrrr, parrita full deck, verde al caparra Mucho whisky color en la barra Como geofaldo te clavo la garra en la cara La leche del cupo y se embarra Por el chorro, por el chorro Estaba en anti y no me puse gorra Te ponemos one tap y le gorro en mi coro Prendemos la seta del zorro Yo estoy pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti, yeah Yo estoy en pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti, yeah Rrrr, 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 rrrr El machingón El machingón El machingón El machingón Orale, 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 orale Ya, 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 ya te corriste No manches, wey Rrrr, machingón Orale, 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 orale Orale, 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 orale El más chimbón Orale, 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 orale Orale, 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 orale Ya, 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 ya te corriste No manches, wey Que viva la plebada Eres el man que te has corrido más rápido Ni Michael Chumake